...y justo a la verdad, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de quererse Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si el cielo bajó, porque el mismo Dios está aquí. A ver si los cielos de quererse Dios, si el cielo bajó, rigutado y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, 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 porque el mismo Dios está aquí.